El Ministerio de Salud Pública ha declarado que la situación se ha convertido en una epidemia. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana identificó un crecimiento sostenido de los casos de conjuntivitis durante las últimas cuatro semanas. Se estima que a la fecha se han registrado más de 43.000 pacientes con el virus para un aumento de 4.793 episodios en comparación con igual periodo del año pasado. La población infantil ha sido ampliamente afectada por la enfermedad. Ante el gran flujo de pacientes que han acudido a los centros hospitalarios las quejas han estado a la orden del día. Salud Pública señaló que la mayoría de los episodios se han registrado en Montecristi, Dajapón, Independencia, Pedernales y el Distrito Nacional. Previa a esta, la última epidemia de conjuntivitis que afectó a la población dominicana se registró en verano del año 2008. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva o membrana del ojo, generalmente causada por un virus, aunque también puede ser causa de un resfriado común.